Hola, yo soy Mariana Cancela y en este vídeo voy a explicar los elementos más importantes que deben aparecer tanto en la convocatoria de proyectos como en la convocatoria de colaboradores. Por supuesto, lo que voy a contar aquí tiene un carácter muy orientativo. Luego, cada organización puede y debe adaptar, alinear sus convocatorias a los objetivos y a las particularidades de laboratorio que van a realizar. Lo más importante es que queden muy claros los objetivos de laboratorio, la metodología que va a ser aplicada y cómo la gente que esté interesada pueda participar. También es fundamental que el texto de la convocatoria no sea demasiado extenso y tampoco muy complejo. Hay que utilizar un lenguaje claro, un lenguaje conciso para que cualquier persona que aunque no esté familiarizada con ese tipo de dinámica o con ciertas terminologías pueda acceder y pueda comprenderlo. Durante este vídeo voy a ir poniendo ejemplos de convocatorias reales que fueron utilizadas en media labrado y en la Secretaría General Iberoamericana, cuyos links podrías encontrar al final del texto que va a acompañar la clase. Bueno, vamos allá. La convocatoria de proyectos debería iniciarse con una introducción, una introducción breve que actúe como una invitación a presentar proyectos al laboratorio con una descripción cortita y sus fechas más importantes. Es fundamental aquí también mencionar los demás organismos que van a estar colaborando en el evento, los patrocinadores en el caso que los haya, etc. Y una vez introducido el laboratorio, pasamos al objeto de la convocatoria, es decir, qué tipos de proyectos se puede presentar, qué temáticas van a abordar, qué temáticas van a ser trabajadas en ese laboratorio. Y aquí también explicamos a quién va dirigida la convocatoria, o sea, quién puede participar. Normalmente los laboratorios tienen un carácter muy abierto y cualquier persona o cualquier colectivo podría presentar uno o más proyectos independientemente de su experiencia o de su grado de formación. Ahora bien, ¿cómo las personas interesadas pueden enviar sus propuestas? Hay múltiples herramientas para construir formularios online gratuitas. Hay algunas de código abierto, luego están los formularios de Google que son bastante fáciles de ser personalizados. Lo importante es que en el formulario aparezcan campos donde los postulantes pueden poner sus datos personales y también los detalles de su propuesta. Aquí podéis ver algunos ejemplos de campos donde se pide la descripción del proyecto, las temáticas que van a ser trabajadas, los recursos técnicos que necesitan, la descripción del perfil de colaboradores requeridos por el proyecto y también un espacio para que la gente pueda incluir materiales gráficos complementarios. Estos campos también pueden ser adaptados a la necesidad de cada laboratorio y lo que queréis saber de cada propuesta para luego hacer la selección. Pero hay que evitar a toda costa que el formulario sea demasiado complejo o demasiado largo para no desanimar a la gente que puede estar interesada. Hablemos ahora de la metodología y del funcionamiento general del laboratorio. En algún momento hay que profundizar en qué va a consistir exactamente el laboratorio, cómo van a trabajar los equipos, es decir, de una forma horizontal, de una forma colaborativa, autogestionada y qué otras figuras van a participar, como por ejemplo los mentores, los mediadores, especialistas técnicos, que significa ser un promotor, qué significa ser un colaborador. También es el momento de hablar de la logística del laboratorio. ¿Dónde se va a trabajar? ¿Hay un espacio de trabajo? ¿Cómo se van a distribuir los días de producción, los horarios, la presentación final? ¿Dónde se va a llevar a cabo? Aquí podéis ver que si la los traes con imágenes, con gráficos, con algunos calendarios, hace que sea más amena y que pueda ser más comprensible. Y seguimos. ¿Qué más la organización puede ofrecer? Normalmente los laboratorios locales tienen una logística más sencilla en este sentido y suelen ofrecer solamente un almuerzo diario si lo desean. Si el laboratorio tiene un alcance nacional o un carácter internacional, hay que contemplar otros aspectos, como el hospedaje de los participantes, los viajes de algunas personas. Los laboratorios presenciales también suelen contar con un presupuesto para la compra de materiales para el desarrollo de los proyectos. Aquí, en esta convocatoria, se había dotado de un máximo de 350 dólares por proyecto, pero luego esta partida puede ser distribuida en función de las necesidades de cada equipo, porque siempre hay proyectos que van a necesitar un presupuesto mayor, otros van a necesitar un presupuesto menor y ahí se puede llegar a un equilibrio. También es interesante poner a la disposición de los participantes ciertas herramientas de uso general. Por ejemplo, si van a hacer un trabajo de bricolaje, estaría bien que pudieran contar con herramientas como martillos, sierras, taladros, etc. Y también materiales básicos de oficina, posits, rotuladores, rotafolios, etc. Bueno, ahora hablaremos de uno de los aspectos más importantes de la convocatoria de proyectos, que es la resolución final, es decir, cómo los proyectos van a ser seleccionados. Entonces, aquí es importante especificar dos cosas. Primero, el comité de selección, es decir, qué personas y organizaciones van a conformar ese comité y qué criterios de evaluación van a tener en cuenta. Aquí vamos a hacer una pequeña sugerencia, que es que además de los criterios de selección más tradicionales, digamos, que son los que evalúan la calidad global de los proyectos, su viabilidad, etc. Para que el laboratorio sea más rico y más diverso, es importante también valorar la diversidad de propuestas, que las personas que presenten esos proyectos sean de diferentes procedencias y que también promuevan el uso de tecnologías, no solo digitales, pero que también sean tecnologías ancestrales, tecnologías sociales. Y ya, para finalizar, hablaremos de algunos aspectos más legales, digamos. Es muy importante que conste por escrito los compromisos básicos que adquieren los participantes al asistir al laboratorio, como por ejemplo, que participen todos los días establecidos, que documenten el desarrollo de los proyectos, el tipo de licencia que tienen que utilizar cuando vayan a publicar los resultados, que normalmente en ese tipo de dinámicas se promueve el uso de licencias abiertas, ¿no?, que pueden permitir su réplica. Y sobre todo, que se trabaje de una manera colaborativa y que se mantenga siempre una actitud de respeto hacia el espacio y hacia las demás personas. Y por último, todas las convocatorias deben incluir un apartado con las limitaciones de responsabilidad de la organización y que debe incluir también una nota sobre la interpretación y modificación de los términos de esta convocatoria. Suelen ser textos bastante estándar y que podéis inspiraros en los links que van a aparecer en el texto que acompaña este vídeo. Y para terminar con los elementos de la convocatoria de proyectos, dejo aquí dos pequeñas sugerencias. La primera es incluir siempre un calendario bien visible con las fechas más importantes para que nadie se olvide. Es decir, cuándo se abre la convocatoria, cuándo se cierra, cuál sería el periodo de selección de proyectos y cuándo y dónde se van a publicar los resultados. Y también, al final de todo, incluir una sesión de preguntas frecuentes. Eso puede ser muy útil y os va a ahorrar muchísimo tráfico de mails. Y incluir siempre, por supuesto, diferentes formas de contacto. Dicho esto, pasamos a explicar los elementos de la convocatoria a colaboradores. Veréis que es algo más sencilla y bastante similar a convocatoria de proyectos con algunas adaptaciones. De hecho, seguramente podéis aprovechar mucho de lo redactado en el texto de la convocatoria a proyectos. Bueno, vamos allá. Empezaremos con una introducción que puede ser muy similar a la de convocatoria de proyectos, pero en este caso, invitando a participar como colaborador. Por eso, hay que incluir el listado de los proyectos seleccionados con la descripción de cada uno. Bueno, claramente, cuanto más clara, cuanto más atractiva sea esa descripción, más gente estará interesada en colaborar con él. También ponemos el nombre del autor o autora del proyecto y los perfiles que ese proyecto requiere para ser desarrollado. Como en la convocatoria de proyectos, pasamos a la parte del objeto de la convocatoria, es decir, a quiénes va dirigida. Cada proyecto, como comentamos antes, solicita perfiles concretos de colaboradores que los suelen especificar en el formulario de inscripción de las propuestas. Pero normalmente, cualquier persona se puede apuntar a participar, sin importar su grado de experiencia o su formación. Además, es fundamental definir aquí el papel de los colaboradores en el laboratorio, su importancia tan grande para el desarrollo de los proyectos y qué beneficios estas personas que se van a inscribir a colaborar con otros proyectos se van a llevar de esa experiencia. ¿Qué contrapartidas ofrece el laboratorio? Además de la posibilidad de trabajar y de aprender con personas de diferentes países, de diferentes perfiles, sus nombres van a ser incluidos, por ejemplo, en la publicación de los resultados de los proyectos, si se va a emitir algún certificado de participación, ese tipo de detalles suele animar mucho a que la gente se inscriba. Ahora, un aspecto muy importante a tener en cuenta es si se va a realizar una selección de colaboradores o no. Y eso va a depender mucho de la naturaleza de cada laboratorio, de los recursos humanos disponibles para coordinar los participantes, la capacidad del espacio de trabajo y, sobre todo, las expectativas de alcance de la convocatoria. Es decir, si pensáis que se puede apuntar demasiadas personas como para poder hacer una correcta gestión de participantes, entonces, en ese caso, sí hay que plantear realizar una selección. Se recomienda que cada equipo tenga entre 5 y 15 integrantes. ¿Y cómo la gente se puede inscribir para participar? Igual que en la convocatoria de proyectos, la forma más sencilla es por medio de un formulario online, donde cada uno indica en cuáles proyectos se quiere inscribir. Aquí os pongo un ejemplo de formulario. Como veis, es bastante sencillo y se centra sobre todo en los datos personales de cada uno y deja la posibilidad de que las personas elijan dos opciones de proyectos. Por si hay que hacer una selección, se pueda jugar con eso. Sugerimos que se incluya en este formulario campos donde puedan especificar qué perfiles tienen para poder hacer un match con los requerimientos de los proyectos y también la disponibilidad. En el caso que se opte por hacer una selección de colaboradores, entonces, habrá que incluir un apartado de resolución, que como la convocatoria de proyectos, aquí especificamos quién va a componer el comité de selección y cuáles son los criterios que van a tener en cuenta. Sugerimos también que además del perfil y disponibilidad del candidato, se tenga en cuenta que se dé en el laboratorio una diversidad de procedencia y un equilibrio de género. Bueno, y para terminar, ya les comento que los otros elementos de la convocatoria de colaboradores, que serían pues la metodología, el funcionamiento general del laboratorio, qué ofrece la organización, por ejemplo, temas de viajes, hospedajes, etcétera, así como las obligaciones de los participantes y la limitación de responsabilidad, son bastante, bastante similares a las de la convocatoria de proyectos. Entonces, podéis utilizar ya ese material que tenéis ahí preparado. No olvidar incluir también un calendario con las fechas bastante visibles y una sesión de preguntas frecuentes. Bueno, eso es todo. Como comenté al principio, los links a estas convocatorias que usé como ejemplo, lo podéis encontrar en el texto que acompaña este vídeo, y si tenéis cualquier tipo de duda, estaré encantada en hablar sobre ellas en el foro de este curso. Muchas gracias.